Sufrir, esperando vendrán Es toda mi razón de existir Vivir esperando quizás Es mejor que saber que nunca volverás ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Recordarás? 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 Nunca me podré olvidar Se fue De mi lado esa tarde sabiendo que nunca había de volver Se fue Se fue Hoy te encuentro en mis sueños Pero quiero despierto Que tus ojos me piden Y tus pechos se agiten junto al mí otra vez ¿Recordarás? 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 ¿Recordarás?